Y recién decíamos que a los bahienses nos lleva a pensar un año atrás cuando todos nos conmovíamos con la muerte de Micaela Ortega. Imagínense ustedes lo que debe pasar por estas horas por la cabeza de la madre de Micaela Ortega, de Mónica Sid, y con ella está Marcos Corinaldez. Y Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fabiana? Bien lo planteabas. Lamentablemente, entre este caso que se conoció ahora y el caso que sucedía hace un año aquí en nuestra ciudad, hay muchísimas coincidencias. Principalmente creo que hay dos puntos a destacar. Uno es el perfil psicótico de la persona que lleva a cabo este aberrante hecho. Y también que, como había sucedido con Jonathan Luna, los dos habían sido beneficiados por la justicia y habían salido antes de lo que debían de la cárcel. Estamos, como bien lo planteabas, con Mónica Sid, con la mamá de Micaela Ortega. Bueno, Mónica, ¿qué sensaciones hay al haber tantos puntos de contacto entre una causa y la otra? La verdad que me conmovió muchísimo. Estuvimos en la marcha el día sábado. También estuvimos haciendo una tocada por Micaela con desbandadas. Y la verdad que es casi muy parecido. Este tipo tenía el beneficio también de una salida transitoria. Al igual que Jonathan Luna, que se la otorgó el juez de ejecución Chirinos. Y bueno, salió a matar nuestras hijas. Así que estoy muy indignada. ¿Sorprende en una decisión así la justicia? ¿Se entiende? No, no, no porque le dieron la libertad para matar a dos criaturas. No, no se entiende. Y yo creo que la falencia que hay desde la justicia es tremenda. Lamentablemente no son los únicos dos casos. Digo, esto se repite y sin embargo se siguen otorgando estos beneficios. Sí, se repite. Es más, el juez Chirino lo que hizo en su momento fue pedir un traslado nada más. Donde había un intento de abuso en Cholechuel con Luna. Y él igual le otorgó el beneficio para matar a mi hija. Fuera de cámara mencionábamos que no solamente esta noticia a nivel nacional te causaba enojo. Sino algo que ha sucedido hace instantes nomás aquí en Bahía Blanca. Sí, la verdad que no puedo creer. Pensé que después de la muerte de Micaela iban a cambiar un poco las cosas. Por lo menos acá en Bahía Blanca. Desde la Fiscalía 14 no se hicieron bien las cosas. Se desestimó un caso de pedofilia. Se denunció el 23 de marzo en la Comisaría de la Mujer. Yo acompaño a su mamá desde ese día. El fiscal nunca la atendió, que es Mauricio del Cero. Y con todas las pruebas que se ha tenido, se desestimó. Así que no sé qué esperarán. Esperarán que maten a otra criatura. 11 años tiene esa nena y tenemos pruebas claras de que es una red de pedofilia. ¿A través también de contacto por internet? A través de contacto por internet, sí. Por páginas. La nena fue captada. La manipularon. La nena hoy está con tratamiento psicológico. Acompañándola a la gente del municipio. Así que no sé qué esperará el fiscal para atendernos y revocar todo lo que hizo. Santiago, ¿esperabas que las cosas cambiaran en Bahía Blanca? ¿No cambió nada? Por lo que veo parece que no. Otro caso y no ha quedado en la nada. Otra nena. No pudo entenderlo. Así que voy a ir hasta las últimas consecuencias también. Porque no pueden abandonarnos de esta manera. No voy a permitir ninguna nena muerta más. Hasta allí la palabra de Mónica Cid, Fabiana. Bueno, el enojo es sumamente entendible, ¿no? Y los puntos de contacto entre una causa y la otra realmente son muchos y son llamativos. Sí, claro. Dolor que compartimos y que ha conmovido a todo el país. Y que espontáneamente hizo que en muchas ciudades del país saliera la gente a las calles. Como también pasó aquí en Bahía Blanca. Marcos, en cualquier momento volvemos con vos al móvil.